Bueno chicos, partida ahora, juego contra Orión A ver que tal Imperio contra Oros A ver que tal A ver que tal A ver que tal Muy buenas chicos, que tal Ahora tiene que venir Iván, vale, que le he dejado El ejército de oro para que no se lo trajese Nada, voy a estrenar Justamente la escenografía Que pedí, vale Ya veréis que Vamos a tener más en el canal Vale, ponemos por mi parte Ya que Erick todavía no tiene mesa propia Pero bueno, como veis, pues bueno Al final es el mapa 1 Vale, es un lago Un bosque, colina Muro, campo de trigo Un impasable Y las ruinas Ya habéis visto antes, vale, en el este de los ejércitos Pero bueno, os lo cuento Este es el cazador Con el lobito Con el perro, vamos Los dos gigantes El mago El porta Las tras de brusers El uro de hielo, vale Que el señor ese se me ha caído La de yetis Esta es la de Noblas tamperos, vale Porque no tengo todavía Conversión a los noblas tamperos Ni los noblas, vale Y esas dos unidades son las de noblas Que si veis son Goblins silvanos Bueno, estos de mi ejército De De goblins silvanos Que los Los uso como silvanos Que en su momento los empecé Y estoy a ver si A ver si los acabo Pero Si os gusta Pues dejar un comentario Y lo sacaremos en el canal Lo sacaré Prontito Y estos son los mercenarios Y bueno Por parte de mi ejército Vale Grandes espaderos Que aunque les veis Con armado en manos Van con escudo Que esta lista Es la de abrasus Creo recordar Me apetecía sacar A ver que podía sacar Y bueno Pues los grandes espaderos La heavy infantry Vale Con escudo El cañón Como veis Ese señor Pues Realmente yo lo uso Como un mortero Pero va a ser El rocketeer El de los cohetes Los otros los tengo Los tengo pendientes Esos dos Pintados Luego el porta El mago Y aquí Este va a ser El sacerdote Que de hecho Me lo voy a poner aquí Porque si no Orión se va A confundir Y los dos Los dos señores Vale Este Bómicamente Si tiene la Que ve mejor Va a ser el de la pipa Y este es el kipegón Y este es el general En el i-commander Luego Esa de ahí Es una de De lavarderos De los pobres Algunos se les ha partido El hacho Bueno La lavarda Y luego estas dos Son las dos De cazadores La de Reuters Aquí justamente La caballería Que son doce ahí Y los ballesteros Y el amigo De los niños El tanque Y bueno También Decir Pues eso Gracias a los patrocinadores Al primero de todos A Gonzalo De Impriworks Que como veis Pues bueno El tapete Todas las bandejas Ya Es que al final Como son muchos Muchas unidades Que sabéis que podéis pedir Adaptadores Que de hecho Si veis Este señor Veis que este tiene adaptador También Porque si no Al final El hacer doble peana Para este señor Es un lío Y eso Daré las gracias Como sabéis Tenéis un código Descuento Justamente Lo pondremos aquí Y esto Vale Lo va a sacar Próximamente Vamos a Yo lo voy a usar De hecho con Iván Todavía no sabe Que vamos a jugar Este Este despliegue Pero para Para estrenar Los tres De los dos puntos Y si veis Pues de aquí A aquí Mide exactamente Ese pulgado O sea Doce Tanto sirve Para los dos puntos Como para centro Aquí bueno Si veis Mi Mi ¿Cómo se llama? Mapa O sea El tapete Tengo los tres puntos La diagonal Pero tener esto Justamente Esto lo usé en Mahon Y me vino muy bien Porque así sabía Perfectamente Cuando podía coger El centro Y cuando no Y básicamente Eso Darle las gracias A Adri De Dragon's Lake Que está sacando Muchas unidades Muchas Unidades de KOI O sea De Reino de Kitania De Enanos Y bueno Como siempre Pues tenéis aquí El código de descuento Darle las gracias A Lucas Del Orco Rojo Eric tenía pendiente Algunos sorteos ¿Vale? Que Que nos da Que sabéis Que tenéis El código de descuento También Y por último Pues bueno Darle las gracias A Green Staff También tenéis aquí El código de descuento Que debajo De la escena ¿Vale? Que me he comprado Pues es su Su escena en 2D Y eso De hecho Un producto Hace poco Que Que sacó Eric Que es el vídeo De la sangre ¿Vale? Os lo dejamos por aquí Por si le queréis ver El efecto sangre Que está muy chulo Y poco más Vamos a empezar ahora La partida A ver que tal Imperio Contra Ogros Que sé que muchos Habéis querido Que sacas Imperio Pero no No he podido Y Poco más señores Vale Ha salido Counter Thrust El eje Oyelado Que ha sido aquí O sea Counter Thrust No Centros adelantados Y yo he puesto Ese punto Iván ha puesto este Y Iván Pues bueno Ha plegado Bueno Orión Orión de España Scraplins Yetis Esto ya es Todo con la vanguardia ¿Vale? Incluido los exploradores Que se han unido aquí Aquí ya seís ¿Vale? El perrito El cazador La de Comehombres El uro de hielo La unidad Otra Scraplins Y los dos gigantes Y esta La ha sido A 18 de estos Y luego ha hecho la vanguardia Ahí Que se ha podido acercarse a 6 Yo he puesto esta de exploradores El señor que es uno más repetido ¿Vale? En crisidor Tanque Alabarderos Grandes espaderos Pero con escudo Que no llenan Nada en manos Ojalá Ballesteros Aquí está el porta Y el mago Cañón El lanzacohetes La de 20 ¿Vale? Para que Pues se metía aquí una bestia La caballería ¿Vale? Con todos Menos el señor que estaba allí Y Esta de aquí Y nada Va a empezar Orión Así que A ver que tal Bueno Fase de movimiento ¿Vale? Habéis visto Anterior Simplemente Ha empujado aquí Con todo Con el perrito igual Que si le cargo Se da frente Y no lo puede enganchar Aquí si cargo Que se ponga por aquí No tiene terrenos Estoy muy lejos Ha movido aquí Ha superado toda marcha Se ha puesto aquí El siguiente Se ha escondido El cabrón Se ha puesto a más de 6 Y Y ya está Bueno Turno 3 O sea Carta 3 de magia 7 contra 5 Porque él canaliza 2 Con 2 dados Tiró El chilling haul Aquí del Del chamán Y lo dejé entrar Luego tiró El portachitos Para tirarme Otro chilling haul Que lo dispersé Con 2 dados Luego 3 contra 3 Intentó tirar La bestia totémica Sin potenciar Y no le salió A Orión Y luego 2 contra 3 Me intentó Tirar unos mosquitos Y se lo dispersé Luego en disparo Bueno Turno 1 De imperio Las únicas cargas Fueron Esto a los yetis Porque podía redirigir Por aquí Pero me interesaba Quitarme aquí los yetis Y fue la única carga Aquí me di la orden Y bueno Esto se ha salido de aquí Esto simplemente se pone Se fue por aquí Estoy igual cubriendo El tanque se quedó Para intentar disparar Esto es aquí Para redirigir Que no me pudiese cargar Por aquí Y si me quería cargar Este se supone Se supone Que se iba a quedar aquí Y el perro yo Creía que iba a morir Entre los disparos de estos Y por si se queda aquí Pues ya Puede venir el tanque Y esto A intentar ahí amistar Pero bueno Esto se superó la marcha Se puso ahí Y ya está En fase de magia Me ha salido la misma carta Que a Orión La carta número 3 7 contra 5 Me tiré Más 1 Impactar aquí Que entró Intenté tirar 4 contra 5 2 de 6 allí Me lo paró Y con un lado no hice nada Y luego un disparo Pues lo de siempre de imperio Y es una mierda Por eso Por eso Por eso Por eso Me he vuelto con demonios Estos dispararon allí Saqué 3 6 De los disparos Pero me sacó el 2 Este Impactó 2 Pero yendo al 4 Por el chilling hole No dio ninguno El cañón Con el más 1 Para impactar Que iba al 3 Saqué un 2 Tanque no hizo nada Saqué un 2 También para impactar Sí Otro 2 Que le daba un 3 Ahí Necesitas un maestre Que te enseñe a disparar Ya pero no Porque es que lo he visto Con el rifle Y esto Pues menos mal Que ha fallado el pánico Porque le dispararon A los scrapings Ahí Solo maté Dos Creo que fueron Dos Y por lo menos Falló el pánico Y se fue para allá Que ya no viene aquí a reingir Pero igualmente Vaya desastre Y lo mejor no fue Fue Aquí en combate Me desafío con el campeón Yo le maté el campeón De mucho Intenté quedarme Para hacer eso Y fallé Y encima no lo cogí Se hizo ahí un peligroso Y ya está Y este es el turno De Imperio Vale En la 8 Sí En la 8 Turno 2 De Orión Las únicas cargas Fueron esta aquí Al 11 Que hijo de puta Le llegó Que si no Pues bueno Era lo que era Esta también cargó Y el resto ha movido Esto se ha reorganizado Esto ha marchado Y se ha puesto aquí El perrito Ha superado también La marcha Esto lejitos De la caballería Pero ha acercado Por aquí Y los dos gigantes Ya han salido a jugar Y Y eso no se han rerupado Le hago 8 Ya puede haber sido otra cosa Pero no 4 le he dado 8 seguidos Falló el 8 Y Y nada Ahora vamos a A magia Turno 2 De Magia de Iván De Orión Siempre digo Iván Vale Es lo mismo Así que 10 contra 7 Vale Me intentó Ha tenido una mala Mano aquí Porque ha tirado Con 2 dados El chilling hold Que sale a 6 más Le ha salido doble 2 No ha recuperado los dados Me ha tirado mosquitos Que lo he dejado pasar aquí Y me ha hecho Me ha matado 4 Tengo ahí 5 contra 5 Si Si porque Me ha intentado tirar Otro chilling hold Lo he dispersado yo Con 2 dados Y el 5 contra 5 Me ha intentado tirar Una bestia ponciada He sacado 19 18 Por ahí Si 18 19 Y yo le he sacado el 20 En disparo Me ha intentado hacer aquí Un disparo y no he hecho nada Y luego en combates Pues aquí me ha matado 3 señores Yo le he podido matar al campeón Pero bueno Me ha cogido persiguiendo Y me ha enganchado ahí Aquí me ha limpio la rectora Y ya está Y ya está Turno 2 de imperio A ver Cargas Bueno La orden me di Tener a que ir de aquí Cargas fue esta Al perrete Y necesitaba un 12 con el tanque Y saqué un 10 Así que nada El tanque no se puede estrellar ahí Luego Movimientos Aquí fallé la marcha Por la mierda De los músicos de los ogros Así que se metió Para allá Y ya está El resto se puso así un poquito Tampoco que pudiese entrar ahí Con las bestias Intentar hacerle algo a disparo Pero que Que no Me ha salido la carta número 8 Que ha sido la misma que Que Orión otra vez 10 contra 7 Me he tirado Con dos dados Subirme el HP Y me lo ha dispersado Intenté tirar un Menos uno a la fuerza aquí Que me lo disperso con el resto de los dados Y luego me he tirado el más 2 Más 2 Más 2 Aquí Para por lo menos que no me vaya el 3 Que me vaya el 4 Y de hecho me voy con agilidad 5 Que bueno Ya depende mucho este señor Si se mete por aquí o no Yo que sé Eso Y luego le tiró un 2 de 6 De nuevo impacto Saqué 2 2 heridas Luego un disparo Otra vez fue catástrofe Porque esos no hicieron nada Ballesteros Salvo la herida que le hice El lanzacohetes Saqué 2 hits Pero Herí 1 Y le hice solo 2 heridas El cañón Yendo al 3 Ha sacado un 2 Que menos me ha quedado dispersado El este de ahí Y ya está Aquí me mató el campeón Le maté el perrete Aquí él perdió el combate Pero hijo de puta Tenías liado 6 Y se ha quedado Que me hubiese venido bien Para haberse tirado para allá Y demás Y recolgaron aquí Y que tenga que decidir Y ya está Esto mató el perrete Se colocó aquí Y va a ser el turno ahora De Iván Bueno turno 3 de Iván Cargas fue Estas dos cosas cargaron al tanque Esto cargó a la de A la pequeñita El gigante cargó a los 3 señores Y ya está Avanzó con el euro hasta aquí Eso El mamut Siempre digo el euro Este superó Bueno se puso ahí Para que no me pudiese recolocar Y ya está El resto se ha puesto así Para que yo no pueda Cargar el gigante y demás Fase de magia Salió carta número 1 Está teniendo la negra Iván con los dados Porque ha tirado Más una fuerza aquí Le ha salido doble 2 No 2-1 Eso 2-1 Ha recuperado un dado El chilling haul El chilling haul El doble 2 Y ha intentado tirar a la bestia Y se lo ha dispersado O sea ha sido absurdo No con la magia Sí Ha disparado aquí y no ha hecho nada Y luego aquí en combate Los hijos de puta Aliago se ha repetido Se ha muerto aquí Con el primer chequeo Que si no se ponía un poco feo Porque luego podía pasar por aquí cosas Lo único que Iván no ha visto El naughty enemy Y al final al llevar a ese señor para acá En vez de para acá Todos me han hecho el ridículo Sí O sea cargando el personaje De fuerza 6 AP3 con más ataques Y ellos con fuerza 5 AP3 y venenos Y venenos He hecho dos heridas Yo aquí le he hecho 5 Y he perdido el combate de uno Que soy indemnizable Vale Pero eso Con el rending Muy feo Y el aliento y todo Y ya está Luego aquí estos señores Me han matado aquí He cogido ahí 4 tokens El gigante Me ha matado Me han quedado 2 He huido Pero me ha cogido Podría haber huido un poquito más Se ha hecho un peligroso Y ya está Bueno turno 3 No turno Si turno 3 de Imperio La orden fue Mover más a esta unidad Vale La puse aquí Me comí las trampas Me murió creo que uno Esto superó la marcha Para poner ahí A itaponar Me comí Peligroso de 2 Esto se puso aquí Y el resto está aquí Esto se puso aquí Fase de magia Aquí fueron Muchos dramas Porque Fue muy absurdo 8 contra 5 Y 4 hechizos Ya está Así va Solo Porque he tirado aquí Más 2 O sea Impactar mejor Tiro un 4 Iban tiró un dado Y falló Luego que te tiré Te tiré Ah El no the enemy Solo tiré al tanque Con 3 dados Saqué un 11 Iban con 4 Saqué 10 Sacas de 10 Y ya fue En centro Le tiré el 2 de 6 Al 1 3 heridas Y como era Ya 3 heridas Estudidísimo Y luego Pase y paro Este Por la larga Le dio Sacó 2 letales Y justamente Las 3 heridas El cañón este Tiró allí Y le hizo 3 Esto tiró ahí Y al final solo hizo 2 Pero bueno Este por el hechizo Que era super clave El turno anterior Y ahora Le he pegado yo antes Esto aquí Y he sacado 7 heridas No he impacto 7 heridas Nah Ya cuando las partidas No se quieren poner Así Ya es asustio Le he hecho 7 heridas El me ha intentado Hacer el cross attack Que no tiene emparejada Por lo que tiene Con lo que va al 4 Ha fallado también Así como joder Era a 3 Pero como ha sacado el hechizo Era a 4 Y sacado el 3 Si Si Y nada Este señor me ha hecho Una herida Pero ya voy a auto Y ya está Aquí he seguido matando 4 señores más Y se ha quedado Con el Iago 6 Que vale Este ha superado su miedo Pero la cosa es Sobre todo esto Que es que Ya la partida Llega un momento Que es un absurdo Porque ya Justamente el tanque Esto Ha aguantado demasiado En el flanco fuerte A base de dados Se me ha caído todo Y en el centro Ahora cuando iba a entrar Para matar una unidad Y redirigir con el Namur Lo ha matado también Absurdamente a distancia Pues ya se acabó la partida Y esto está puesto Para que si quiere cargar con este Pues cara aquí Y luego contra el lado Que tengo campeón Y si no esto se va para allá Y ya está Y eso está muy lejos Aquí si eso es el terror Y aguantar ahí lo que se pueda Y ya está Turno cuarto de Iván Cargas Pues bueno Fue esta carga aquí El gigante Hizo aquí Carga Yo fallé el terror Me quedé aquí Pero él falló la reacción Por lo menos Que si no Pues eso Esto sufrió pánico Y nada Esto llegó aquí El cazador El pobre Salió Falló Sacó un 10 Y otra vez Sacó un 10 Y se fue de la mesa Y se fue de la mesa Y luego Sacó un 11 Para Fuera Y este señor Por lo menos Le hago 4 repetido Pero nada Se ha ido también Por ahí A Chechenia No Bueno Y ya está Luego en combate Pues eso Movió hasta ahí Esto cargó a los ballesteros Estaba un 11 Falló Y tal cual Nada Eso se puso aquí Y luego en magia Fue carta número 2 Fue 8 contra 5 Que me tiraste Te tiré El más 1 de resistencia Y luego a 5 5 contra 5 Que lo pude dispersar Y ya está Disparos Nada En combates Este señor hizo sus 4 irías Y ya no era tozudo Se quedó ahí Y eso huyó para allá Luego en combate Aquí Me mató obviamente Todo Y yo no le pude hacer nada Y ya está Y ahora es el turno De De Los imperiales Vale Turno Imperial Vale Creo que es el cuarto ¿No? Sí, cuarto Vale Me he tirado yo Le he tirado Menos 2 Menos 2 Aquí El alter side Que Me lo has dejado entrar ¿No? Sí O me lo ha fallado Me lo ha fallado ¿No? He tirado A A un dado No me acuerdo Como ha sido eso Me lo ha dejado entrar Me lo ha dejado entrar Luego he intentado tirar La burbuja Por en realidad Me da igual Pero bueno Me lo ha dispersado Luego en disparos Aquí se me ha caído la mano Porque este iba al 3 Le he impactado Pero he sacado Una herida La podía haber intentado matar Y este Le he intentado tirar Ahí Y le he hecho Luego una herida Este he cargado aquí Este había cargado aquí Al 9 Y he fallado Que si llega a entrar Si que es GG Y esto he cargado aquí No podía maximizar más Y luego en combate Aquí se me ha cambiado Un poco la mano Porque no le he hecho Ninguna herida Es verdad que tiene R5 Pero lleva al 3 Y al 5 Y no le he hecho nada Y luego en cambio Al revés Pues también se le ha caído a Iván Completamente a la mano Porque le ganaba de una herida De carga Y un estandarte más Y él tiene Le hago 8 Y se ha quedado O sea yo pensaba Que ibas a huir Pero con Le hago 5 repetido Pero bueno Se ha quedado Si no hubiese sido aquí Casi GG Porque vale Carga con los gigantes Y ya está Y nada Se ha quedado Le he matado yo al campeón Aquí me ha matado unos pocos más Y ahora me va a hacer un sandwich Y a ver que A ver que pasa Bueno Turno 5 de Orión Él la ha cargado con el gigante Aquí a la caballería Y el otro gigante también Esa cargó también Pero falló Eso siguió Huyendo para allá Y se salió la otra unidad En magia Que fue Carta número 6 Te fue todo esta vez ¿Eh? Esta vez te he colado yo todo Si me ha colado 3 de 3 Era 10-6 Y te he colado los 3 Me ha tirado Más uno a R Y yo me la he jugado A un 9 en 3 dados Y he fallado Y me he comido El resto de los hechitos Porque al final se ha puesto aquí Menos uno a herir Más uno a R Que le iba al 6 Así que era estúpido Y una Y la bestia ahí Digo bueno Por lo menos te quito esto Quito el otro Porque ya se ha dado O por lo menos decir Bueno me han entrado aquí Estas dos coros Y ahora te cargo Pero no Y por lo menos estos dos En el siguiente combate Pues esto que iba a ser tozudo Pues llegará ahí Pero no Nada En combate Sus gigantes Se han puesto las botas Porque realmente Lo que me han matado Han sido 7 caballeros Pero mi inquisidor Ha matado a un gigante Con las heridas múltiples Y el otro Le he hecho Creo una herida Una herida más Luego aquí No he hecho nada Le he hecho una herida Y tal Esto era tozudo En el desafío No hemos hecho nada Y él me ganaba de 8 Esto era tozudo Así que nada Y la otra Que había ya huido Auto Huvido hace aquí Esto ha superado el pánico Esto ha cargado aquí Y ya está Mi turn Y esto Bueno la bestia Lo ha sacado aquí Esto se ha puesto aquí Para organizarse Y ahora voy a ver La muerte Nada Ahora lo que haré Será Bueno ahora veremos Ya está Esto me ha hecho así Me ha matado Y pues No me lo quiere decir Bueno turno 5 mío Y lo hemos dejado ya Porque ya no hay nada más El inquisidor Ha cargado A la bestia totémica El tanque Necesitaba un 13 Ha sacado un 12 Que Iván ha visto Los 3-6 Y así como Oh my god Pero no Si se ha puesto ahí El cañón mío Ha tiroteado El último comehombre Y ya está Le he hecho huir El combate este Pero se ha quedado ahí A una pulgada Rigiéndome Luego aquí Me han logrado matar Al porta Me Tenía el chequear De 3 dados Y digo bueno Chequeo Le hago 7 a 3 dados Lo he fallado Porque iba a ser tozudo Pero bueno da igual Porque iba a ser una ronda más De combate He huido Vale Y ya está El me persigue Se va afuera O simplemente se da la vuelta Y ya está Porque ahí está el ringido Me ha matado el tanque Aquí me ha matado esto Voy a cargar aquí Y ya está Pues eso Tampoco le he matado Yo creo que tantos puntos Pero vamos ahora A lo mejor ¿Cuánto puede ser? Un 19 18 Por ahí No No sé Un 17 Por ahí Por ahí Me da vivo Porta Mago general La tripas Los cruisers Esa Los lateros Una de 20 Y medio gigante Sí Y ya está Y a mí Este Que aquí se está redigiendo Que no va a cargar Y aquí Perseguirías O no perseguirías Para salir de fuera No me voy a hacer nada Y luego este señal sale Y ya está Y no voy a hacer nada Si eso Este incluso Te lo pones aquí Para bueno En tu turno Te cargas aquí Para salirte Ya está Y ahí ya tienes puntos safe Y ya está Yo en mi turno No puedo hacer nada Pero tú no puedes cargar Con el tanque A la unidad No porque eso fuera Ah bueno Porque ahora en mi turno Salgo yo Porque ahora en mi turno Ah bueno Sí Pero Yo salgo Me pongo en pirar el 3 Si quieres Cárgame Ya 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 Y me das con fuerza 6 Lo normal es que En dos rondas Me lo Bueno no Es mi último turno Pues mucho a lo mejor Te voy a hacer Si fallo A 8 repitiendo Sí ya está Y nada Ahora veremos el resultado Y ahora lo pongo Chicos Y ya está Al final ha sido Partida de Mucho Suerte de dados Iván se ha calentado mucho Que no lo habéis visto Se ha calentado Pero madre mía Y yo diciendo Que no que no Que son mis minis Por favor Hijo de puta No las tienes Pero nada La suerte al final Es relativa Y sobre todo Yo creo que Esto ha sido muy feo Lo del tanque Ha sido feísimo Pero luego aquí El resultado del combate Y lo del mamut El mamut ha sido súper feo también Pero bueno Ha visto que al final Aquí perdiendo Tú has A ti se te ha cambiado mucho la mano En el combate Pero a mí se me ha cambiado mucho Y sobre todo Si me había perdido Lo que tenía que perder Sí Iba a ir a 5 repitiendo Sí Me he quedado Y en el momento ya me he quedado Y volar a los gigantes Claro, ahora sí Y es que es eso Si hubiese quitado un gigante Con el disparo Y el otro Al final me quito Menos 4 a la resolución Y encima se ha salvado Como el culo Las chapas a 4 Sí, al 4 Se ha salvado Dos de 8 O algo así Sí, me han muerto 7 Pues dos de 7 Pero luego también aquí No me has hecho nada Me has hecho ¿Qué? Me han matado el mago Y dos tíos más O sea Pero que sí Que al final Son tiradas Y lo que viene De la suerte De un lado Por otro Pero bueno Bueno chicos Eso Espero que os haya gustado El videoinforme Al final le he dicho A Iván que no se traje esa minis Porque ya las tenía aquí Así no viene Cargado Y nada Como siempre Pues ya sabéis Darle like Y suscribiros Ahora pongo por aquí El resultado de la partida Y poco más señores Un saludo ¡Gracias!